Hola amigos y bienvenidos a Ruby's Amigos. No se te olvide de dar like y suscribir a nuestra página. Hoy las tortugas ninjas nos ayudarán con las 10 cosas más importantes que necesitamos para volver a la escuela. Además nos enseñarán inglés al mismo tiempo. Espero que estén listos. Hay que empezar. Aquí tenemos mochila. Mochila en inglés es backpack. Aquí tenemos cuadernos. Cuadernos en inglés es notebooks. Aquí tenemos lápices y bolígrafos. En inglés se dice pencils and pans. Aquí tenemos lonchera. Lonchera en inglés es lunchbox. Aquí tenemos botella de agua. En inglés se dice water bottle. Aquí tenemos crayones y marcadores. En inglés se dice crayons and markers. Aquí tenemos aglutinantes. En inglés se dice binders. Aquí tenemos calculadora. En inglés se dice calculator. Aquí tenemos regla y tijeras. En inglés se dice ruler and scissors. Aquí tenemos ropa y zapatos. En inglés se dice clothes and shoes. Ok amigos. Ha llegado el tiempo de revisar lo que acabamos de aprender. A ver de cuánto se recuerdan. Hay que empezar. Aquí tenemos mochila. ¿Cómo se dice mochila en inglés amigos? Backpack. Así es. Aquí tenemos cuadernos. Cuadernos en inglés ¿Qué es? Notebooks. Buen trabajo. Aquí tenemos lápices y bolígrafos. En inglés como se dice pencils and pans. Aquí tenemos lonchera. Lonchera en inglés ¿Qué es? Lunchbox. Buen trabajo. Aquí tenemos botella de agua. En inglés como se dice water bottle. Aquí tenemos crayones y marcadores. En inglés como se dice. Buen trabajo. Aquí tenemos aglutinantes. En inglés como se dice binders. Y aquí tenemos calculadora. En inglés como se dice amigos calculator. Aquí tenemos regla y tijeras. En inglés como se dice ruler and scissors. Así es. Y aquí tenemos ropa y zapatos. En inglés como se dice. Clothes and shoes. Buen trabajo. Ok amigos. Y eso es todo por hoy. Gracias por visitarnos. Y si te gustó este video y quieres ver más videos como estos. No se olvide de dar like y suscribir a nuestra página. Hasta luego. Adiós.